Las flores que adornan su pelo Testigos leales de su gran dolor Las manos que toman pinceles Colores que esbozan todo su fulgor Su cuerpo teñido de acero Parece tan frágil como un espiral Se va consumiendo a momentos Mezclando tabaco, tequila y sal Su pasión desmedida Su arte tropical Su vida sin vida Por su destino crucial Su sonrisa traviesa Su velito carnal Algo de ella en el aire Oh niña, no llores más Oh niña, no llores más Las flores que adornan mi pelo Me enredan los rizos y me hacen soñar Y siento que algo va cambiando Yo voy mutando sin reaccionar Me busco en medio del espejo Y soy el reflejo de aquella mujer Que en otra vida pasada En su casa azul aprendió a padecer Mi pasión desmedida Mi arte colonial Mi vida es indida Nuestro destino crucial La sonrisa se borra Yo me voy más allá Algo de ella en mi carne Oh Frida, no llores No llores más ¡Gracias! Gracias.